Aquí Jorge Elías para Los Camioneros. Atención, el país está en emergencia. Se están necesitando quien maneje camiones, trocas, trailers. Por eso, Los Camioneros, una organización que lo pone a usted que está tratando de buscar un trabajo mejor en contacto con las compañías que están buscando choferes para sus camiones. Hágase camionero, cambie su vida para siempre. Estuvimos en la parada de camiones de Castake, aquí cerquita de Los Ángeles, y entre tanto camionero encontramos al señor Morales. Hace 15 años que él vino desde Veracruz, casado, tres niños, y por años estuvo batallando con dos trabajos distintos y no podía mantener a su familia. Un comentario de un pariente le cambió la vida para siempre. Mi nombre es Salomón, vengo del estado de Veracruz. Llevo viviendo 15 años aquí en Los Ángeles, trabajando en las bodegas. Y un día mi suegro, con 25 años en la troqueada, me invitó a sacar mi licencia y pues cambié a la troqueada. Nueve años trabajando de troquero y gracias a Dios pues me ha ido bien y pues de esa manera he podido sacar a mi familia adelante. Usted también puede cambiar su vida. Llame a Los Camioneros. Ellos, sin costo alguno, lo ponen en contacto a usted con las compañías que están buscando choferes para sus camiones. El teléfono está en pantalla. 888-628-2188. Los Camioneros.